Muy bien, seguimos en dinámica y como ustedes lo ven en pantalla está el doctor Diego González para hablar de mascotas en la jornada de hoy. Doctor, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por lo visto todavía no estás tomado vacaciones y la la veterinaria está abierta. Sí, todavía estamos trabajando, estamos trabajando hasta el veintiocho inclusive. Hasta el veintiocho. Y a partir de ahí cerramos por dos semanas y volvemos a retomar el trabajo el trece de febrero. Perfecto. ¿Cuál es el tema del día? Bueno, hoy vamos a hablar de las comidas que sí le podemos dar a nuestras mascotas, las comidas que tenemos en casa, la comida humana. Bien. Porque bueno, muchas veces me dicen que me la paso retándolos, que no le pueden dar esto, que no le pueden dar lo otro. Bueno, ¿Qué sí le pueden dar? A ver, le pueden dar como si fuese una golosina o como un premio, no para hacer una dieta exclusivamente solamente con esto que vamos a charlar, ¿Sí? Hablamos de comida que podemos tener en la casa que no le van a hacer mal a nuestras mascotas. Cuando hablamos de alimentos humanos, son los alimentos, comidas preparadas, digamos. No, en realidad vamos a ver frutas, vamos a ver algunas verduras. Bien. Vamos a ver carnes. Todo cocido. Sí, siempre, bueno, las frutas y las verduras a veces no, pero la carne sí, todos los derivados de origen animal, sí, tienen que estar cocidas. ¿Verdura no tiene que cocinar? Algunas verduras, por ejemplo, la zanahoria, no hace falta cocinarla, la pueden comer cruda, como el perrito de la foto, ¿Sí? Pero hay otras que sí es preferible que lo coman cocido. Perfecto. Bien. Así que, bueno, pasamos a la primer plaquita y vamos a hablar justamente de esto, de la zanahoria. Bueno, todos sabemos que la zanahoria como beneficio tiene el aporte de vitamina A, ¿Sí? Como dice de la placa, se puede comer cruda o cocida, esto se le puede dar como golosina hasta a los cachorros y uno de los beneficios aparte es que ayuda a que si la mientras la están masticando, ayuda a limpiar los dientes ya que no se acumulen restos de otra comida. Entonces se le puede dar una zanahoria no muy grande, si le gusta, porque pasa que a algunos no les gusta. Y si les gusta, bueno, lo pueden comer una zanahoria por día. Bien. La calabaza, por ejemplo, que es preferible dar la cocida, aporta también vitamina A, aporta fibra, la usamos mucho en las dietas para recuperarse luego de problemas gastrointestinales. Sí. Es muy buena por esto, porque ayuda mucho a regenerar la flora. Un puré de calabaza, por ejemplo, es lo más rico que hay. Sí, sí, bueno, esto justamente lo usamos como parte de las dietas en los cachorritos, cachorros o adultos que han tenido gastroenteritis. Perfecto. Bien. Y igualmente la papa y el camote. Sí. Aparte de aportar vitamina A y fuente de fibra, son muy buenos, también los podemos usar como parte de alguna dieta para recuperar el sistema digestivo luego de un proceso inflamatorio. Perfecto. Y también las dietas de algunos perritos, por ejemplo, con problemas renales, como parte del aporte de hidratos de carbono. Bien. Entonces, bueno, son ingredientes o verduras, alimentos que podemos tener en nuestras casas que le podemos dar. A ver, hacer una dieta balanceada con todos estos ingredientes caseros que hemos hablado y que vamos a hablar, no es fácil. Así como existen nutricionistas para los seres humanos, también existen veterinarios nutricionistas que formulan dietas para nuestras mascotas. Perfecto. Entonces, no se trata de sacar una dieta de internet, copiarla y dársela a nuestro perro o a nuestro gato, porque no es así. O sea, para algo han estudiado los nutricionistas. Lo mismo nos pasa a las personas. O sea, no podemos sacar una dieta y hacerla. No todos los veterinarios son nutricionistas. No, no, no. Tenemos nociones básicas, pero no somos nutricionistas. Es una especialidad. ¿Vos, por ejemplo, hacés nutrición? No, yo soy veterinario clínico, pero no hago nutrición. No soy especialista en eso. Entonces, cuando necesito un paciente con una dieta casera que por determinado motivo no quiere comer el alimento balanceado o no puede porque le cae mal, lo derivo con algunos colegas que se dedican a la nutrición para que los oriente y le haga una dieta balanceada. ¿Qué significa? Que tenga el aporte justo de vitaminas, de minerales, de hidratos de carbono, de fibras, de grasas. ¿Siempre que el animal necesita dieta es porque está enfermo? No, no. No. A veces, muchas veces es lo más común por algún motivo en particular, pero hay situaciones donde o le cae mal cierto componente de los alimentos o el dueño quiere una dieta más natural. Claro. Bueno, porque ahora existe un poco la teoría y esta tendencia a pensar que los alimentos balanceados tienen conservantes que son nocivos. Entonces, bueno, hay mucha gente que opta por una dieta natural, pero así como existe la tendencia al veganismo en las personas y es algo respetable, pero también tiene que ser seguido por un nutricionista que nos enseña a comer dentro de lo que es el veganismo. Bueno, de la misma forma, si vamos a hacer una dieta casera a un perro o a un gato, tenemos que tener el asesoramiento de un nutricionista para que nos enseñe a ver qué cantidad de ciertos ingredientes tiene que tener para que no sea una dieta deficiente. Muchas veces, así todo, queremos hacerle y buscamos componentes naturales, algún suplemento nutricional artificial le tenemos que agregar a la dieta porque no conseguimos balancearla de la forma 100% perfecta. Entonces, bueno, hablamos de qué le podemos dar como un premio, pero no. Y los componentes nutricionales, eso que vos hablás, se consiguen en cualquier lugar que venden. Generalmente en las veterinarias tenemos suplementos vitamínicos. En las veterinarias. Sí, 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 sí. Hay que ver, bueno, darle el aporte de ciertos minerales, por ejemplo, el calcio, que lo hablo muchas veces, hay mucha gente que le da de comer, sobre todo los perritos chiquititos, los caniches, que son muy mañosos. Sí. Se la pasan dándole de comer carne, porque es lo único que el perro quiere, acepta y si no, no quiere comer. Y la carne no tiene calcio, o casi nada. Entonces, son perritos que se descalcifican y después, por algún golpe sonso, se caen de una silla, saltan y se fracturan un huesito. Y se fracturan un huesito. Entonces, bueno, eso está demostrando que es una dieta carente de ciertos nutrientes, en este caso, calcio. Bien. 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 Bueno, pasamos a la siguiente placa. Y, hablando de frutas, bueno, la manzana, por ejemplo. La manzana es buenísima, a muchos les encanta, aporta vitamina A también. ¿Manzana rallada? Rallada o trozada o cortada en pedacitos, o hasta hecha tipo compota, tipo puré también. Vitamina C, aporta fibras, grasas saludables, como son las omega 3 y omega 6, antioxidantes. ¿Manzana hervida tipo compota, por ejemplo? Sí, 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 justamente, y lo podés hacer después puré. Pero, ¿qué es importante de la manzana? No darle la parte de las semillas, porque son tóxicas, contienen cianuro, y la cantidad de, o la concentración que tienen las semillas para un perro, no es la misma que para nosotros. Nosotros sí que nos comemos una semilla no pasa nada, pero en los perros, por el tamaño que tienen, sí, se puede complicar, le puede caer mal. No lo va a matar, pero le va a caer mal y bueno, no está bueno esto, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Buen dato ese, muy buen dato. Sí. Porque generalmente le tiran la manzana y el perro come B. Claro, y creen que el perro come sobras y en realidad no. Está bien. Bien. Otra fruta que también les gusta y que también hay que tener cuidado de no darle las semillas, sobre todo en perritos chiquititos, es la sandía. Le aporta gran cantidad de agua, le aporta vitaminas, complejo B. Sandía. Sí. No a todos les gusta todo esto que estoy contando. Sí. Pero si les gusta, puede comer. A ver, una cantidad moderada, un pedacito, no es para comer que se come un pedazo gigante por día. Claro. Pero no es para basar su dieta. O sea, si come mucho, le puede caer mal. Sí, le puede caer mal, como también nos puede pasar a nosotros, que nos puede caer en indigestos ciertos componentes o ingredientes de la comida. Perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos con la otra plaquita. Sandía, por ejemplo, no, no lo tenía, no, no sabía. Bueno, esto viste, es algo que... No es lo mismo que darle melón. No, no le cae igual, pero también puede comer melón. Bien. También. Bien. A ver, en cuanto a lo de origen animal. Los pescados y mariscos sabemos que tienen un gran aporte de grasas saludables, ¿sí? De los aceites omega 3 y omega 6, son una excelente fuente de proteínas, ¿sí? Siempre cocido. En el caso del pollo, como dice ahí también, siempre cocido y hay que quitarle la grasa, ¿sí? El cuerito del pollo, no crudo. Lo mismo que la carne de vaca, que no está en la imagen, pero bueno, la carne de vaca siempre tiene que cocida. ¿Por qué? Porque la carne cocida, al cocinarla en el proceso de cocción y que tiene que quedar bien seco, porque para matar ciertas bacterias que pueden tener la carne y algunos parásitos que pueden traer tanto el pollo, como la carne de vaca, como la carne del cerdo, ¿sí? Bien. Hay algunos parásitos, como son el de la toxoplasmosis, que lo hemos hablado mucho, el de la triquinosis, en el caso de los cerdos, que son contagiosos para nosotros y que nos pueden traer problemas. Perfecto. Por eso es que es muy importante darlo siempre cocido. Estamos hablando siempre de mascotas perros. Sí, pero en el caso de los gatos es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y en el caso de los huevos, también siempre cocidos, tenemos una bacteria que habita en la materia fecal de las vacas, de las vacas de gallinas, perdón, y esta bacteria que es la salmonella, si no cocinamos el huevo, al romperlo podemos contaminar la parte de adentro, tanto la clara como la y puede generar un cuadro de gastroenteritis. El huevo no muy bien cocido, donde la yema está muy gelatinosa, ¿eso es malo? A ver, la yema puede quedar blanda, pero tiene que tener, llegar hasta cierta temperatura, no hace falta que quede seca dura. Bien. Pero tiene que llevar cierto tiempo de cocción y a cierta temperatura. Bien. Bien. Entonces, bueno, se le puede dar más o menos un huevo por día, no pero, pero siempre que esté cocido. Bien cocido. Siempre bien cocido. Bien. Bien. La albúmina, que es la clara de huevo, aporta una excelente cantidad de proteínas, ¿sí? Es que más que nada todo proteína, la clara, esa es la clara, la yema, la parte amarilla, también tiene ciertos grasas, también tiene proteínas, bien, pero tiene más grasa y también es un excelente aporte nutricional. Cuando hablamos de que estos alimentos son una buena dieta, estamos hablando de que no los engordan en exceso. Y, a ver, todo depende del tamaño del perro. Si le das un huevo por día un caniche y algo lo va a engordar porque el tamaño del caniche es chiquitito. Si se lo das a un perro grande, no lo va a engordar. Todo depende del contexto de otros ingredientes y de la actividad, ¿bien? Bien. Pero, bueno, a ver, como te decía recién, esto es pensando en que se lo vamos a dar como una vez ocasionalmente y que no le va a ser mal. No es para darle todos los días y únicamente huevo o únicamente carne. Perfecto. ¿Sí? Una dieta balanceada tiene que tener un adecuado aporte de hidratos de carbono, de grasas, de fibra, de proteínas, ¿sí? No hay lo mismo para un perro, para los perros en general, que para los gatos. Los gatos son carnívoros y necesitan más que nada proteína, aparte de ciertos minerales. ¿Por qué? Porque su cuerpo necesita ciertos aminoácidos que están presentes en la proteína de origen animal, principalmente la carnitina, que no está en los aminoácidos que tienen las verduras. La ración, ¿cuántas veces al día, por ejemplo? Bueno, es discutido, pero por lo menos dos o tres veces al día es aconsejable darles de comer, no una sola vez. Ahora en verano por ahí comen menos, hay muchos perros que se han acostumbrado a comer una sola vez al día y si lo llevan bien y después no pasan el día con hambre, no hay problema. Pero a veces pasa que por comodidad hay familias que le dan de comer una sola vez al día y el perro después se la pasa con hambre y anda pidiendo cosas y le dan sobras de comida o le dan comidas que no debe ser y termina gordito. Bueno, hay gente, yo he escuchado en muchas casas que le dan una sola vez al día y una determinada ración. Sí, sí, bueno, pero bueno. Eso hay que ver también, bueno, como vos. No lo aconsejamos, lo ideal es darle por lo menos dos veces y si son tres mejor. Y en las razas grandes, como hemos hablado muchas veces, que tienen problemas de predisposición a tener dilatación, torsión del estómago, porque el estómago se llena con mucha cantidad de agua y de comida justamente. Al comer una sola vez al día es muy voraz, traga el plato de comida, traga agua, traga aire, por comer desesperado y eso se que el estómago se dilate, se hincha y se les da vuelta. Bien, estamos hablando de animales que comen exclusivamente este tipo de alimentos para humanos. No, no, también. O se puede mezclar también con los conocidos. La dilatación de estómago, si hablamos de esa patología, se da cuando comen alimento también. Bien. Es más, a veces hay ciertos alimentos de baja calidad que están hechos con granos, sobre todo maíz, que al comerlos también se fermentan, generan gases y ese gas es el que dilata el estómago. Perfecto, perfecto. Así que bueno. Bueno, líquidos, no hay problema. No, no hay problema con el ingeste líquido, siempre y cuando no tome, no sé, tome desaforado y se quiera tomar un balde de agua, que eso tampoco está bueno. Pero es raro que tengan este tipo de comportamiento. Bien, gaseosas nada. No, no, gaseosas por supuesto que no. Nada. Bien. No lo necesitan. Bien. No, porque he escuchado que se le da gaseosa por el tema del azúcar. No, a ver, a veces se puede recomendar en un cuadro de una gastroenteritis para aportarle algo de azúcar para que no tengan hipoglucemia, pero a veces lo que hacemos es ofrecerles algún otro suplemento que tiene azúcar pero que no sea una bebida gasificada. ¿Y qué tipo de gaseosa, por ejemplo, en este caso? No gaseosa, justamente. Ah. No gaseosa. Lo que pueden tomar, por ejemplo, no quiero decir una marca, pero de todos modos estos suplementos que toman los deportistas. Está bien. Sí, que vienen de distintos colores. Está bien. Bien, ese. Algunas de esas marcas, bien, que tienen vitaminas, tienen minerales sobre todo y tienen glucosa para levantar a los cachorritos. Eso pareció a las sales minerales o sales de rehidratación que tomamos las personas. Bueno, muy bien. Ya sabe, amigo televidente, todos los alimentos para humanos en gran parte deben ser recomendados por el médico. Así que si usted tiene alguna duda, ya sabe, el doctor González va a su veterinaria y lo va a asesorar en todo este tipo de alimentos. Aunque él bien lo dijo, no es nutricionista. Lo tiene que tener claro. Bueno, doctor, ¿dónde lo ubica el...? Nos pueden encontrar en la Veterinaria San Martín de Porres, estamos en 25 de mayo, y Matías Zavalla. Bien. Sí, frente a la rotonda que está antes de llegar al Palomar. Ahí están los teléfonos. Bien. Sí. 426-3827, repito, 426-3827 el fijo, y el celular es el 264-5026-173. Así es. 264-5026-173. 25 de mayo, 16-18 este, en la capital. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. El próximo martes estamos nuevamente. Nos vemos nuevamente. Muy bien, pausa, y en un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos. ¡Gracias!